Pásame tu copa, vuelva mi licor, si compartes conmigo este dolor. Si recuerdas nuestro ayer, no te vayas, no, quédate, porque tú eres todo para mí. Sí, deja de soñar con lo que ya pasó, aunque todo ha sido tan hermoso, sí. Las flores que sembramos tú y yo, siempre vivirán así. No las dieras, no, queriendo volver. ¿Por qué quieres alejarte, si en tus ojos veo tu gran soledad? Ya es tarde para olvidarme. Qué difícil vuelve mi partir, el alcohol y tú me hacen dudar. Ya lo sé, siempre me acordaré. Oye, no luches con un imposible. ¿No te das cuenta que tu amor está hecho para mi amor? ¿Por qué quieres alejarte? ¿Por qué quieres alejarte? Si en tus ojos veo tu gran soledad. Ya es tarde para olvidarme. Te pete mi copa, no te niegues ya, que todos nos vean borrachos de amor. Mira qué loco que estás, ya me estás por convencer. Ya no puedo olvidarte. Ya no puedo olvidarte. Ya no puedo olvidarte. Ya no quieres olvidarme. Ya no puedo olvidarte. Yo sí, nunca pierde mi ca ogre. Ya no puedo olvidarte. Desde el marco ambiente. Ya no puedo, asegolo debajo de Dios. Ya no puedo olvidarte. Gracias.